Soy Juan Distrudis Octavio Minota, de Buenaventura, soy una mujer, he caminado en diferentes espacios de la geografía nacional, llevando, digamos, ese empoderamiento y ese liderazgo en forma de generar impacto con las otras mujeres de manera colectiva. Pues quiero contar un poco de lo que ha sido mi vida y mi trascegar desde mi niñez y en este trascegar, en este crecimiento, quiero decirles, vengo de un hogar estable constituido por mi papá, mi mamá, mis 10 hermanos. Mi niñez transcurrió toda en Buenaventura, donde pude estudiar, estudiar muy lejos de Buenaventura, era la primera vez que salía de mi casa, con esa ilusión, fui a la ciudad de Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, y entré a hacer la carrera de trabajo social de la ciudad de Bucaramanga. Allí inicié mi primer trabajo como trabajadora social, fue una experiencia muy grata, tuve la oportunidad de que me dieran como trabajadora social mi departamento de la edición de la edificación, del cual también había hecho mi tésped integrado, y también acompañar todo el proceso de implementación del área de trabajo social, en la parte de recursos humanos del Hospital Universitario Ramón González Alec. Tuve la oportunidad de trabajar casi tres años como directora de un centro de educación para adultos, trabajaba como en toda la parte de coordinación, que es bueno porque de verdad quería retribuirle a mi ciudad, a quien amo tanto, retribuirle mis conocimientos, mis capacidades. Luego regresé a Buenaventura, mi ciudad, de la cual había salido, y empecé a trabajar en un programa piloto, Plan de Desarrollo para la Costa Pacífica, con la CBC, o sea la Corporación Regional del Valle del Cauca. Posteriormente ingresé al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, durante 15 años estuve vinculada en los distintos puestos como profesional, y fui la persona que coordinó todo el programa de implementación de los hogares comunitarios. Fue allí cuando conocimos un caso de una niña que tenía problemas del corazón. Y empecé a trabajar en un programa piloto del Plan de Desarrollo para Buenaventura, con la CBC. Pude organizar un programa que se llamó De Corazón a Corazón. Este programa se organizó a raíz de una consulta de una persona que dijo que tenía una niña enferma del corazón. Y empezamos nosotros a investigar. En alguna vez habíamos escuchado que en la ciudad de Tangil estaba el doctor Flanquil Chirón, quien era un cardiólogo muy famoso, y que estaba brindando atención a los niños enfermos del corazón. Logramos hacer ese contacto con el doctor Flanquil. Abrimos las puertas del hospital en Buenaventura frente a esta enfermedad, y también logramos hacer los enlaces con el hospital departamental. Algo maravilloso es que a través de este programa pudimos lograr que en Estados Unidos, Nueva York, se pudieran operar varios niños y niñas de Buenaventura. Digo que fui de las primeras personas, a través de una organización que creamos, empezamos a hablar en Buenaventura del enfoque de género. Hablar de género con una organización que nos invitó a hablar de ese tema, que fue el Plan de Padrinos Internacional. Yo me siento parte activa en la construcción y el liderazgo de este proceso. La misma política pública de Buenaventura, de las mujeres que se creó hace más de 20 años, que vino apenas a funcionar, empezará a crearse la Secretaría de la Mujer, fue fruto de ese trabajo. Y colectivamente impulsamos muchas mujeres y civilizamos muchas mujeres. Fui secretaria de Programas Sociales, Secretaría de Despachos y Programas Sociales, de la Alcaldía de Buenaventura. Estuve en ese programa, creamos también toda la red de beneficiarios. En esa época era la red de solidaridad social la que estaba haciendo todo este engranaje que hoy conocemos como Familias en Acción, todos los programas sociales. Entonces, yo era dispuesta a ser coordinadora en el Valle para los municipios de Buenaventura y Vincenida. Estuve en la gobernación del Valle del Cauca como gerente de programas para la Costa Pacífica. Entonces, ahí había un programa creado por la gobernación y estuve en esa gerencia, estuve direccionando el programa de gerencia del Pacífico. Fue también una experiencia muy grata porque de poder articular toda la gestión del Pacífico, poder articularnos también con los liderazgos de cada uno de los municipios y ampliar esa visión regional de desarrollo, teniendo en cuenta las competencias, las posibilidades y digamos todo lo que tiene la región para aportar al desarrollo o que está aportando al desarrollo. Estando allí, después de esa gerencia, estuve también en la gerencia de la Fundación de la Sociedad Portuaria. Otro espacio grande, mucho enriquecimiento, porque tuvimos la posibilidad de desarrollar apoyos directos a las comunidades marginales en Buenaventura. También pudimos generar toda la adecuación de la casa de la mujer, de la madre soltera, de la joven adolescente soltera en Buenaventura. Es que nosotros creamos un programa de estímulo a los jóvenes, a los buenos bachilleros que salían de las escuelas de bachillerato y que no tenían recursos para ingresar a la universidad. Entonces, hice un convenio con el ICT, la fundación colocaba los recursos y estos jóvenes podían estudiar sin ningún problema en las universidades. Muchos fueron los jóvenes y las jóvenes que se graduaron y que yo hoy cuando los encuentros, que me dicen gracias a usted, ¿cómo se encuentran? Yo digo, Dios mío, pude hacer algo en la vida, porque yo creo que la educación es una herramienta fundamental para nosotras y nosotros poder avanzar y salir de esos estados de desigualdad estructural. Trabajamos en toda la costa caribe, trabajamos todo el tema de formación y participación de las mujeres, constituyendo organizaciones, trabajando todo el enfoque de género y liderazgo. Y lo hicimos también con el llamado que nos hizo un plan internacional para trabajar en la costa caribe. Luego empecé a trabajar con la cooperación, he trabajado más de 10 años con la cooperación, con OIM, con la OIM, con USAID, que activó a USAID, un área de Colombia. Y realmente esto me ha permitido recorrerme el país, me ha permitido estar apoyando procesos de generación de agendas para la inclusión en los planes de desarrollo de las mujeres en los territorios con enfoque técnico diferencial, afroindígenas. Logré hacer toda la asistencia técnica para la política pública en la ciudad de Quito para las mujeres. Logré también hacer la política pública en el municipio de Maicao, en el municipio de Yungo, también me reconoció la alcaldía de Río Hacha, el Ministerio del Interior también me ha reconocido en algunos videos que yo he sacado. Y también he hecho algunos trabajos de movimientos para el Ministerio del Interior y para mi gente a nivel nacional, por la política pública de infancia y adolescencia. Hemos estado trabajando. El trabajo voluntario que toda mi vida he hecho. Toda mi vida he estado trabajando de manera voluntaria con las distintas mujeres, con las distintas organizaciones, a través de la Fundación Arco Iris, una fundación en la cual estoy vinculada hace más de 20 años también, generando con las mujeres formación para la participación y la construcción de paz, para la generación de ingresos a través de programas de formación con escena. Y de manera específica he creado varias organizaciones, he sido parte integral. Hoy, en este momento, soy cofundadora, es decir, creadora, en compañía de otras tres mujeres del colectivo nacional de organizaciones enfrentadas. Somos más un colectivo que está en más de 28 departamentos. Soy fundadora, soy directora, porque tenemos una gerencia colegiada al frente de esta organización. Además de eso, hago parte del Movimiento Nacional de Mujeres Negras Afrodescendientes, Rechales y Mariqueras, que también soy fundadora de este proceso, de esta movilización. Hago parte de la Red de Mujeres de América Latina y el Caribe. Y como parte de todo este ejercicio de empoderamiento en lo nacional e internacional, hoy soy miembro del Grupo Asesor Regional de la Sociedad Civil para América Latina de Olo Mujer. Además, soy miembro del Grupo Asesor Regional y del Consejo Directivo, Comité de Directivo, del Programa de Prevención de las Violencias y el Feminicidio de las Mujeres para la Región de América Latina, del programa SPONLIFE. También hago parte del Grupo Regional sobre las Evidencias de lo que funciona del Fondo de Poblaciones para América Latina, de lo que funciona frente a estrategias de prevención y prevención de violencia. Entonces, todos estos espacios, ¿qué nos permiten? Llevar la voz de nosotras, las mujeres, a nivel no solamente del país donde estamos, sino también de toda la región como mujeres. A pesar de que las características de cada una de las regiones son diferentes, hay unos problemas transversales que como mujeres nos identificamos. Y con esta pandemia aún mucho más, porque las afectaciones en términos de violencia, en términos de la invisibilidad, en la toma de decisiones, en términos del debilitamiento mismo de la participación para la toma de decisiones, en términos de lo que tiene que ver con el empobrecimiento de las mujeres, allí estamos todas las cosas. Y hago alto mi voz también desde una mirada muy profunda, como mujer negra, afrodependiente o afrocolombiana, raizal y calinquera. Yo creo que es también poner en el escenario público todas estas afectaciones étnico-raciales y discriminación racial que aún son más profundas en las mujeres afro, en las mujeres indígenas, en las mujeres campesinas, en las mujeres migrantes, en las mujeres en situación de discapacidad. Las mujeres sí podemos ejercer poder. Las mujeres necesitamos cada día tener poder para poder avanzar hacia la alicardad, hacia la equidad.